Hola a todos, yo soy Jevi y bienvenidos a mi canal, espero que se encuentren muy bien en el video de hoy Este es un video super calientito salido del horno que me acabo de dar cuenta, se imagínense yo Buscando en la internet, me la encontré, no, vete Es que como acabo de reaccionar a un video del bananero, este me lo lanzó en la cara literal así Si, que le había subido uno, oh my god, que sorpresa Tenía tiempo sin saber noticias nuevas de ese ser supremo Así que no me va a quedar con las ganas, quédense aquí conmigo, vamos a disfrutar de este nuevo video Así que vamos a comenzar Pero como siempre recuerda que vas a suscribirse a mi canal en otro sitio ya Que dice suscribirse para que esta familia sea creciendo más y más También recuerda activar la campanita de notificaciones para que YouTube te dice cuando yo se me viene aquí Y sin más nada que decir, comencemos Esto se puso bueno Es de los Oscars Ay Dios mío, eso fue un acontecimiento histórico Dios mío, papá Está calienta El ganador, la contarás, hay una estación y esto ¡Bien! ¡We y es mí! Por el sopa con Chris Rock ¡We y es mí! ¡Eso fue de jueves! ¡El corazón de una actriz! ¡Mamame jueves! ¡Mamame bien, andás! ¡Dónde me notas a Chris! ¡Ey! ¡Qué genial! ¡Ganaste todo el mundo! ¡Con tu madre! ¡No me beses, marico! ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Primero le quiero agradecer al negro diente niebre Chris Rock que se convocen en la coñaza! ¡Y también a su vencedor a las patadas como loquita! ¡Talía! ¡Ay, Dios! ¡Talía está ahí! ¡El que le está pasando puta de bienes del cel! ¡Mírenlo! ¡Se quiere cortar el huevo! ¡Dencer! ¿Qué te pasa? ¡Ofenderse por un chiste de mamagüebaso! ¡Ay, Dios mío! ¡Yeyda! ¡Mámano, mardita! ¡Devolva al coño! ¡Gracias! ¡Conseguida volvemos! ¡Y Dios garantizará el hecho de daño! ¡Aunque seguro no lo harán a mí con ti! ¡Ay, no, no, no! ¡Épico! Esto fue... ¡Ay, horrible! ¡Horrible! ¡Horriblemente espectacular! ¡No, Dios mío! ¡Vamos a ver el video hasta aquí! Les dije que estaba súper cortito Estaba súper nuevo así que no me resistí Aquí les dejo mis redes sociales Por si me quieren mandar un mensajito Pásenme en contacto ustedes y yo No, bien que los quiero mucho y nos vemos en un próximo video ¡Bye, bye! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video